hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida nuevamente a este canal de medicina tradicional china en este vídeo te voy a enseñar un tratamiento como siempre un planteamiento general con tres puntos que puedes masajear para tratar cualquier dolor de rodilla y te lo voy a enseñar te voy a enseñar cada punto donde está en mi rodilla por lo tanto voy a hacerle el tratamiento a mi rodilla para que lo veas para que no tengas ningún problema ninguna dificultad en ubicar esos puntos te voy a decir cada punto donde es qué punto es y cómo tienes que trabajarlo así que si no te lo quieres perder y sin más dilación vamos allá con el masaje bueno pues aquí me tienes con mi rodilla y te voy a decir exactamente dónde están cada uno de estos tres puntos los tienes son tres puntos que están en una rodilla y en la otra tienes que trabajarlos en la rodilla que tengas mal bien el primero de ellos va a ser el 9 de bazo páncreas ese va a ser el primer punto mira aquí tienes este es el hueso este es el hueso de la tibia muy bien te vas a la cara interna de la tibia a la cara interna aquí verdad aquí es donde ya termina ese hueso muy bien más o menos a esta altura y más o menos a esta altura no hace falta que bajes más bien ahí si aprietas ves que ya ahí termina el hueso y ahí bueno está el músculo vas a subir vas a subir con un dedo solamente subes y aquí aquí parece que hay aquí parece que hay un tope porque si subo ya mi dedo se va a abrir verdad pruébalo y verás como el dedo se abre ves como se abre aquí sube en línea recta hasta aquí y aquí ya se abre el dedo pues el 9 de bazo páncreas está justamente aquí vale aquí ahí estaría el 9 de bazo páncreas es un punto muy bueno porque es el punto maestro de las venas pero bueno no nos interesa en este sentido solamente si tienes tema como varices por ejemplo mala circulación sanguínea como es un punto in porque toda la parte interna es in y la parte externa es yang en la yang es más fuerte y la yin es más débil en la cara interna como es un punto in y lo que tengo es dolor en medicina china se dice que todo dolor es un estancamiento de la energía un estancamiento es in y si yo tengo in lo que tengo que hacer es dispersar ese in entonces imagínate que en este punto colocas un reloj no hace falta que lo coloque simplemente tienes que verlo y lo que vas a hacer es aprietas el punto y giras ahí en sentido contrario a las agujas en podemos hacer con el pulgar si queremos que es el dedo que ejerce más presión ves ahí aprieto aprieto para ejercer un estímulo y giro en sentido antihorario para dispersar ese in es decir dispersar ese estancamiento que tengo ahí si al apretar veo que me duele bueno no pasa nada simplemente aflojo un poquito la fuerza ahí pero tengo que si te das cuenta no me voy del sitio no me voy del punto no hago un masaje así amplio porque ya me iría del punto desde ese punto desde ese punto ahí muy bien lo voy trabajando y ya tenemos el 9 de bazo páncreas muy bien 9 de bazo páncreas ahora nos vamos a ir a su punto opuesto que va a estar al otro lado y este lo mantengo aquí para que lo veas y va a ser el 34 de vesícula biliar el 34 de vesícula biliar es punto maestro de los músculos y de los tendones por lo tanto si tonificamos ese punto vamos a mandarle fuerza tanto a los músculos como a los tendones mira aquí tenemos la cabeza aquí la cabeza del peroné que es el otro músculo de la pantordilla aquí tú te vas palpando y notarás aquí una bolita es la cabeza del peroné muy bien fíjate desde aquí desde aquí lo que voy a hacer es irme un poquito hacia adelante y hacia abajo o lo que es lo mismo en diagonal vale lo vuelvo a repetir desde aquí esta parte de aquí voy a ir hacia adelante donde termina el hueso hacia adelante y un poquito hacia abajo que es lo mismo que si me fuese en diagonal y ahí en esa oquedad si te das cuenta están más o menos uno a cada lado y aquí en esta oquedad tengo el 34 de vesícula biliar como lo que me interesa es que la energía y claro como tengo un estancamiento está la energía y verdad estancada bloqueada como lo que me interesa es mover la energía moverla lo que voy a hacer es tonificar el punto es decir tonificó el yang tonificó la movilidad entonces vuelvo a imaginar que tengo aquí un reloj aprieto el punto aprieto el punto ahí y masajeo en sentido de las agujas del reloj ¿vale? bueno el otro ya lo puedo quitar masajeo ahí en sentido de las agujas del reloj tonificando el yang es decir dándole movimiento haciendo que circule la energía que tengo aquí estancada bloqueada y al mismo tiempo trabajo ese punto como punto maestro de los músculos y los tendones ¿eh? de acuerdo ahí masajeo más o menos un minuto un minuto imaginar que bueno ya llevo un minuto y masajeando descanso unos 10 segundos y vuelvo ahí a masajear por ejemplo pues dos veces más ¿vale? ya tenemos el 9 de bazo tenemos el 34 ahí de vesícula biliar y nos queda uno nos queda uno que es el 36 de estómago el 36 de estómago muy bien este es bueno este es el hueso de la rótula o la pátela también o la pátela aquí este de aquí que es el que se puede mover si mi rodilla si mi pierna estuviese extendida y relajada claro pero bueno es este hueso sitúalo donde aquí donde termina aquí donde termina vas a colocar los cuatro dedos estos cuatro dedos ahí donde termina la rótula ahora donde terminan los dedos este es el hueso de la tibia seguimos con el hueso de la tibia te vas a ir a este lado ahí hueso de la tibia o la cresta tibial aquí ahí donde termina ahí este aquí hay como un hueco grande ¿verdad? entre el hueso y el músculo aquí en este hueco ahí justo donde terminan los cuatro dedos ese este es el 36 ahí el 36 de estómago además de ser un punto muy energético un punto que va a tonificar el sistema inmune me va a ayudar también a darle movilidad a ese yang entonces localizo ahí imagino que pongo un reloj y hacia donde giren hay las agujas ¿eh? hacia donde giren las agujas es muy sencillo igual pues lo trabajo durante un minuto ¿eh? procuro no irme del sitio ¿eh? ahí ahí tiene que ser ahí con el índice o bueno o con el pulgar y ahí lo voy trabajando 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 y este sería el masaje muy bien ya has visto el masaje ahora quiero comentarte una cosa y es que te gustaría aprender tratamientos como este hacértelos a ti mismo a ti misma o quizás hacérselos a tus amigos a tus parientes a tus compañeros a tu familia seguramente te ayudarás y podrás ayudar a estas personas te ofrezco un curso de digitopresión donde te voy a enseñar todos los conocimientos de la medicina tradicional china poco a poco desde el principio para que vayas aprendiendo qué es la energía, los canales energéticos, cuáles son los puntos, cómo se trabajan, etc. solamente tienes que pinchar el enlace que tienes aquí abajo debajo del vídeo tienes el enlace ese enlace te llevará a la página de mi web donde ahí tengo el contenido del curso ahí podrás ver tanto precios como el contenido y un montón de cosas también tienes un botón de whatsapp un botón de whatsapp por si quieres preguntarme alguna duda referente al curso el curso tienes toda la información ahí pero bueno tiene 33 vídeos tiene apuntes en pdf tiene cuestionarios también de preguntas y además vas a entrar en mi grupo privado de whatsapp donde podrás preguntarme cualquier duda que tengas sobre el curso y lo tienes aquí debajo en ese enlace solo tienes que pincharlo y no te compromete a nada no te va a llegar publicidad ni nada es solamente para que entres a esa página de mi web bueno pues hasta aquí muchísimas gracias por estar ahí te mando un fuerte abrazo y que seas muy feliz gracias por ver el video